Una noche buena como todas, preparada para dar de ella lo mejor La sedujo esa luz divina y sin preguntarle nada se la llevó Y así se fue, me dejó un regalo y su voz grabada Y me quedé viendo desde aquí sus piruetas de color violeta Y ahora bailas libre, y ahora eres libre Y ahora bailas libre como el viento Vivirás a un lado del camino, vivirás tan dentro mío Imborrable corazón, una foto sobre la mesa Y el contacto es directo con tu abrazo soñador Y así será, estarás en todas las canciones Y yo seré responsable de cuidar tu espacio lleno de ilusiones Y ahora bailas libre, y ahora eres libre Y ahora bailas libre como el viento Y ahora bailas libre como el viento Y ahora bailas libre, y ahora eres libre Y ahora bailas libre como el viento Bailas libre, y ahora eres libre Y ahora bailas libre como el viento 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 Y ahora bailas libre como el viento